Para la hinchada de la KD, la directiva del Deportivo Quito analiza la posibilidad de autorizar la transmisión del partido frente a la Universidad San Francisco del próximo sábado a las 18 horas en el Estadio Olímpico Atahualpa. La condición es que los hinchas que no puedan ir al estadio o que estén fuera de la ciudad o del país aporten voluntariamente con el valor que deseen. En una cuenta de la cooperativa Andalucía que se dará a conocer oportunamente como apoyo a la KD, de haber una buena respuesta, se abrirá la señal en Gala Deporte. El Deportivo Quito necesita generar recursos para avanzar en su aspiración de volver al sitio que merece. ¿Quiénes están dispuestos a sumarse a esta iniciativa? Síguenos en YouTube, Gala Deporte. Andalucía, toda una vida mejorando otras. ¡Gracias!